Juguetes de madera, plástico y lata con más de 100 años de antigüedad son los que serán exhibidos en El Juguetero, el primer museo de juguetes antiguos de Uruguay situado en la avenida 25 de Mayo en Ciudad Vieja. Su creador Eduardo Balduccio decidió compartir con el público su colección de 25.000 piezas que durante sus 63 años de vida ha ido recolectando en ferias, anticuarios y en remates. La pasión por los juguetes comenzó cuando tenía 9 años luego de que sus padres le regalaran un cochecito de juguete procedente de China que compraron en el emblemático Bazar Mitre. Por supuesto hay gente que recuerda el pasado, hay gente que jugó con algunos juguetes de estos, mucha gente y le contaba a sus nietos o a sus hijos, yo tenía uno como este y entonces una emoción tenía la gente increíble. La acumulación de tantos juguetes y la presión de su círculo cercano fueron los detonantes para abrir el museo, una decisión que Balduccio celebra. Y tenemos una buena concurrencia, ayer vino una escuela y fue todo un éxito. En el recorrido que cuesta un poco menos de 5 dólares por persona, los visitantes pueden ver desde una maquinita de coser de 1900 y un barco alemán de 1906, hasta unas figuritas de superhéroes como Batman o los Power Rangers de las décadas de los 70s y 80s.